En Colombia no se pide café, se pide un tinto. Un tinto es un café cargado y un café es un café con leche, aunque también se le conoce como perico y el perico también es cocaína y un ave de color verde que a veces habla. Cuando te ofrecen un tinto no te dicen, señor, ¿quiere un tinto? Señor, ¿le traigo un tinto? Señor, ¿se le antoja un tinto? No, en Colombia no se le antoja a uno nada. En Colombia a uno le provocan las cosas. Le provoca un tinto, no quiere un tintico, tintico. O sea, como un buen país latinoamericano se habla mucho en diminutivo. La diferencia está en que no se hace con ito o ita, sino con ico o ica. El pan está calentico, regreso al ratico, esa mujer está muy bonitica, etc. A mí de cariño me decían ectícor. ¿Lo puedes creer? Ectícor. ¿No te parece una pentejadica? ¡Ectícor! La gente es entrañable y muy cariñosa. A donde llegues te hablan con mucha dulzura, con educación y con un acento que realmente hipnotiza. Se dice que el mejor castellano se habla en Bogotá y para muestra un botón. No hay estacionamientos, hay parqueaderos, no hay popotes, hay pitillos, no hay gasolineras, hay bombas, no hay banquetas, hay andenes, no se come, se almuerza y no se cena, se come. Uno no se baña, se ducha, no te lavas los dientes, te cepillas la boca, no pones atención, pones cuidado. No se dice elote, se dice mazorca, no pides palomitas, pides crispetas y no se dice refresco, se dice gaseosa. No se paga, se cancela. Mi primer día en Bogotá, al querer pagar una camisa, me preguntaron que si quería cancelar y respondí, ¿cómo voy a cancelar algo que todavía no he pagado? Se burlaron de mí mientras yo, muy indignado, cancelaba mi compra. A los niños les dicen sardinos, pelados o chinos, no se echa la hueva, se hace locha, no tienes cuates, tienes parceros o parces, no estás retrasado, estás demorado, estar mamado no es estar fuerte, sino estar cansado, no se dice florería, se dice floristería, no hay cacahuates, hay maní, no hay sirvientas, hay empleadas domésticas y no hacen el quehacer, hacen oficio. No, eres disciplinado, eres juicioso. Entre los amigos no se dicen güey, se dicen marica. Si te enojas, no te lleva la chingada ni estás encabronado. En Colombia, cuando te enojas, te da piedra. Marica, tengo una piedra. El salpicón. Ay, mi amiga Rosaura, debe de estar muerta de risa oyendo esto. Y espérate al final. El salpicón no es carne deshebrada, sino un cóctel de frutas, que además lleva algunas frutas que no existen en México, como lulo, feijoa y uchuba. El frijol no es frijol, es frijol. ¡Frijol! Y lo escriben con la tilde en la I. ¡Qué mamones! ¡Frijol! ¿A los qué? A los estados de la república se les dice departamentos, y a los departamentos se les dice apartamentos. Y no se rentan, se arriendan. Hay un departamento, hay un departamento que se llama Huila, y nunca me creyeron que eso en México es puta. Afortunadamente, el gentilicio es huilense. Y sí, también hay una que otra huila. Pon mucha atención a la siguiente palabra. Impajaritable. ¿Qué es eso? Es así, no lo he oído nunca. Sí, existe y significa inevitable. Plazo que no tiene extensión, algo altamente posible. También se aplica como adverbio de modo, impajaritablemente. O sea, es impajaritable que si has llegado hasta aquí, impajaritablemente vas a seguir leyendo. ¡Ay, no, no, no! Ahí viene lo que va a matar a los colombianos. A ver. ¿Quién se iba a imaginar que en Colombia el término calentura significa otra cosa? Y un día yo tuve 39. ¿De calentura? Calentura en Colombia es estar muy caliente sexualmente hablando. Así es que ya te imaginarás el numerazo que hice en la farmacia, perdón, en la droguería, a las cosas por su nombre, y no, en Colombia no hay farmacias, hay droguerías. Entré sudando y pregunté, señorita, buenas noches, ¿tiene algo para la calentura? ¿Tenieron un condón? La señorita de la droguería me dijo, mire ahí, traté de seguir la línea que su dedo había apuntado y me encontré con un pequeño estante de condones. A la izquierda varios lubricantes y arriba se anunciaba con bombo y platillo un condón que al parecer hará historia, anillo y vibrador incluido. Vuelvo a dibujar en mi mente la línea recta que la señorita había trazado con su dedo y no, pues no hay nada para la calentura. Vuelvo a preguntar, señorita, no encontré nada para la calentura y de verdad ya no aguanto. Y de verdad ya no aguanto. Imagínate la señorita. Pero este joven, ¿qué? Entonces... No me la puedo bajar con nada. Antes de venir, traté con paños húmedos muy fríos y solo me dio dolor de cabeza. La señorita... La señorita estalló. Le dio un ataque de risa de tres minutos y una vez que pudo recuperar el habla me dijo muy seria. Ay, qué pena, señor, pero no puedo hacer nada. Debe esperar a que se le pase el efecto. El Viagra dura varias horas. El Viagra... ¿De qué me está hablando? Tengo calentura. Me duele el cuerpo, la garganta, la piel, los huesos. La señorita volvió a estallar y dice, ay, qué pena me da con usted. De verdad, señor. Ya le entendí. Lo que su merced tiene es fiebre. Digo, pues, ¿qué no fue eso lo que dije desde que llegué? Calentura, fiebre, temperatura, destemplanza. Da lo mismo. Ay, qué pena, señor. Y dale con la pena. Aquí en Colombia, tener calentura es estar excitado, entusiasmado, con ganas. Arrecho. ¿Se explicó la señorita todo esto? Sí, 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 sí. Arrecho. Usted me entiende. Su merced, ¿de dónde es? Mexicano. Puta, menos mal que fuimos conquistados por los españoles y nos heredaron el mismo idioma. Finalmente, finalmente, y después de darme a entender en el mismo idioma, pude conseguir lo que buscaba. Permanecí varios días en cama y a pesar de, y a pesar de todo lo que me tomé, nunca se me pudo quitar la calentura. La señorita, la señorita de la farmacia estaba re buena. ¡Ja, ja, ja, ja!